hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la mid adv 125 la respuesta de mid al cada vez más popular segmento de los scooters todoterreno todoterreno entre comillas pero sí que te va a permitir aparte de moverte por la ciudad y por la vía de circunvalación hacer tus pinitos pequeños pero tus pinitos por todoterreno como vais a ver en el vídeo este modelo se ha demostrado muy suave muy japo y tiene muy buenos detalles como por ejemplo la pantalla regulable manualmente tiramos de los pomos y conseguimos un poquito más de altura y de protección lleva llanta delantera de 14 y trasera de 13 con neumáticos 3 7 que han demostrado buen agarre en seco en mojado no los hemos podido probar y muestra mucha calidad en sus componentes como este manillar de conocida variable que la verdad parece de otro tipo de categoría la estética de la adventure nos resulta muy acertada con los trazos típicos que impusieron a los motos de competición que participaban los raíces africanos tipo dakar aunque adaptados a la estructura de un scooter los seguidores del canal y de la web de moto 125 os llegará un déjà vu recordando el diseño de la vr 10 de motor hispania y si tiene un aire con muchas similitudes pero hay elementos como el motor cuadro instrumentos suspensiones y detalles de la carrocería que diferencian ambas delante disponemos de una horquilla convencional de eje avanzado a que se une una llanta de 14 pulgadas con neumáticos mixtos de la marca cst detrás los amortiguadores aparentan ser de última tecnología pero en realidad las botellas al usadas son de mentira ya que no incorporan válvula de llenado tampoco cuentan con ajuste de precarga pero sí con muelle de doble paso el freno delantero se confía a un disco de tan solo 220 milímetros con perímetro ondulado wave la potencia de frenado que ofrece es justita lo muerde una pinza de triple pistón con el central combinado con la pinza trasera el disco trasero también es de 220 milímetros con perfil lobulado como el delantero en este caso se recurre a una pinza monopistón conectada con el pistón central de la pinza delantera para la frenada combinada cbs hubo un tiempo en que era habitual encontrarse con un freno de estacionamiento en un scooter un elemento muy simple que consistía en una pestaña que bloqueaba la maneta del freno trasero en posición accionada pero parece que ya está en desuso y no precisamente porque no tengo utilidad y este mecanismo que lo hace posible de lo más simple como podéis comprobar en mitad ventures 125 además de este mecanismo ambas manetas cuentan con una rueta que ajusta la apertura en cuatro posiciones del motor no tenemos demasiada información oficial tiene refrigeración líquida con radiador por el lado derecho y para dar ralentí para economizar el consumo ofrece una extraordinaria suavidad de marcha no vería por su potencia pero sí por el par motor el silenciador es muy de rally con sección poligonal en acero inoxidable protegido por una moldura plástica en su parte delantera para evitar quemaduras y en posición elevada para conseguir más profundidad de vadeo al atravesar riachuelos fáciles eso sí como debe ser un scooter el caballete lateral complementa al central para los estacionamientos rápidos además es de los que no se recogen solos y dispone de un interruptor de seguridad que corta el encendido cuando está extendido el pasajero descansa a sus pies en una serie de desplegables bien situadas ofrece una buena superficie de apoyo con un dentado en su fundición para que no le vale la suela la tapa de la guantera deja completamente abierta la boca permitiendo llevar asomado algún objeto que por longitud no quepa en el fondo se encuentra una toma de corriente usb cuidado con dejarte algo dentro porque no tiene cerradura el asiento del piloto se eleva a 780 milímetros poniéndoselo fácil a las telas estándar de 170 para llegar con las dos plantas de los pies al suelo el del pasajero está tapizado en color gris con buena superficie y mullido para acomodarse aunque más elevado que el del piloto detrás se encuentra la base del porta bultos para fijar un baúl y que integra las asiguelas el hueco bajo el asiento ofrece una capacidad justa para un casco integral aunque detrás de él hay espacio suficiente para dos pequeños objetos una pequeña barandilla evita que caigan al espacio principal la tapa que da acceso al tapón del depósito de gasolina se abre pulsando un botón junto al pomo de contacto la capacidad del depósito es de 8,5 litros que con un consumo tan bajo como tiene consigue una autonomía de al menos 300 kilómetros al disponer de una llave de cables de proximidad todas las funciones del contacto se realizan desde el pomo que viene acompañado por un doble botón para la apertura del depósito de gasolina y del asiento el adventure de mid dispone de dos plataformas para poner los pies las horizontales para ciudad que facilita poner un pie rápidamente en el suelo y las inclinadas para relajarse circulando por carretera el parabrisas es regulable pero en una altura sino en inclinación para cambiar de una posición a la otra hay que situarse por delante tirar de los dos pomos y mover el parabrisas el manillar es muy de moto road para nada como otros scooters en los que se encuentra carenado el tubo es dominio de conocida variable ya sabéis mayor sección en el centro que disminuye los extremos el centro del manillar se aplica por unos puentes a las torretas que lo elevan gracias a este sistema ampliado en las motos el manillar se puede ajustar a las preferencias del piloto el cuadro de instrumentos se basa en una pantalla lcd en negativo que se le viene incluso a plena luz del día se le ha añadido por transparencia un toque de color en el nivel de gasolina testigo de la batería y zona roja del cuenta vueltas el faro se compone de cuatro focos led los dos de abajo se iluminan con las cortas y los cuatro se encienden para las luces largas unas guías luminosas a modo de paréntesis hacen de luz de posición engloban los cuatro focos a destacar aquí sus intermitentes delanteros que son secuenciales el piloto trasero se basa en una matriz de dios de led la luz de posición emplea las cuñas en los laterales dejando la flanja central para la luz de freno los intermitentes traseros son también de led están fijados elásticamente al guardabarros ergonómicamente el mitad ventur 125 tiene un gran tamaño y puede asustar en un principio pero nada más lejos de la realidad la altura de su asiento de 780 milímetros hace que con una P estándar de 1.70 llegues con las más plantas de los pies al suelo e incluso flexionar ligeramente las rodillas cuando inicia la marcha y subes los pies a la plataforma te encuentras cómodo y sólo se puede criticar que la anchura de la plataforma es justita pero con la ventaja de disponer de plataformas inclinadas para que cuando salgas a una vía de circunvalación o carretera abierta puedas estirar las piernas y relajarte el manillar es alto y ancho muy campero da un buen control a la dirección y colabora ese confort de conducción al fijarse tipo moto es un apoyo central que le permite regularlo al gusto del usuario a eso se suma además la regulación económica de las manetas ajustable en cuatro posiciones dinámicamente la horquilla delantera hace bien su trabajo con ese tarado en el punto justo para proporcionar confort al piloto con poder de absorción de pequeñas irregularidades en caminos forestales fáciles y a la vez tiene metas en los trazados mismos la suspensión posterior es algo más dura y rebotona y aunque parezca que tiene un mejorcito lo cierto es que el supuesto depósito de gas adosado es fake y aunque la desmoldura de la parte superior del muelle te hagan parecer que cuenta con oculación en precarga tampoco cuenta con ella ese tarado duro te irá bien en asfalto liso pero en campo se mostrará un poquito más incómodo respecto a la frenada los discos de la aventura no se estiran demasiado ambos son de 220 milímetros cuando lo habitual en una rueda delantera de 14 pulgadas es optar por un mínimo de 260 lógicamente la potencia delantera es justita aunque ambos se losifican bien y te permite una frenada dignas si te da por una ocasional sería campestre recuerda que el funcionamiento combinado puede llegar a bloquear de la rueda delantera para los neumáticos mid opta por unos cst con tacos grandes y próximos entre sí lo que permite sacarle de buena adherencia al menos en asfalto seco los surcos entre los tacos son profundos y eso mejora un poco la tracción para hacer pala en tierra suelta aunque no te emociones demasiado en el apartado de motores y prestaciones declara 11,5 caballos a 8.000 revoluciones que no son para tirar cohetes pero le salvan los 12 litros metros a 6.000 que aporta un buen empuje para ser disparado de los semáforos o recuperarse de inmediato a un golpe de gas todo esto añade que es un motor suave con vibraciones nulas casi eléctrico que se encuentra muy a gusto en la ciudad donde también la acompaña una buena manera de habilidad gracias al reducido radio de giro el sistema store on go se ha mostrado muy efectivo con un funcionamiento instantáneo a nada que exigir el puño del acelerador una vez en carretera abierta hemos llegado a ver 109 kilómetros ahora en su velocímetro que se corresponden con 102,2 reales otro detalle a destacar fue el bajísimo consumo que registramos de 2,87 litros cada 100 kilómetros en nuestras condiciones habituales esto es dándole caña con su depósito de 8,5 litros los de tu gasolina habitual se van a olvidar de ti ya que puedes recorrer 300 kilómetros sin repostar exactamente 296 y dejamos para el final lo mejor su precio 3195 euros incluye seguro gratuito por un año y podrás elegirlo en dos extremos de color el color azul negro grafito de nuestra unidad de pruebas y el negro negro grafito muchas gracias por seguirnos 14 15 15 15 15 15 15 16 16 18 19 19 19